CNDH llama a destrabar legislaciones para el matrimonio igualitario. Se suma CODEM al programa Apadrina a un niño indígena. Ombudsman boliviano denuncia que tres decretos vulneran derechos de indígenas y los derechos humanos de Guatemala atienden a periodista agredido por la Policía Nacional. Esto y más en Informa TV. Comenzamos. ¿Qué tal? Gracias por seguirnos nuevamente en este espacio de los derechos humanos. Comenzamos con las noticias. Le comento que representantes del Consejo Estatal Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad en Chihuahua se dieron cita esta mañana en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a fin de conocer las necesidades y problemática que enfrenta ese sector de la población en la entidad. Como cada dos meses, las y los representantes realizan mesas de debate para obtener propuestas que generen políticas públicas y se garantice el libre ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Ombudsman Nacional llama a gobiernos y congresos locales a destrabar legislaciones para uniones y matrimonios entre personas del mismo sexo durante su gira de trabajo por Tlaxcala, en la que firmó un convenio de colaboración con el gobernador Mariano González. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que la legislación local debe de adecuarse a los estándares internacionales, señalando que lo importante es eliminar del marco normativo todo lo que afecte los derechos humanos de las personas por sus preferencias sexuales. Y en el Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos colabora contra la pobreza multidimensional de niños indígenas a través del programa Apadrina a un niño indígena, proyecto que inició en 2005 y que actualmente atiende a 8.000 menores de 5 y 15 años de edad. Ante la problemática que refleja la desnutrición y deserción escolar de los menores, el vocal ejecutivo del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, Rafael Díaz Bermúdez, refirió que para agosto de este año se pretende llegar a 9.000 menores que viven en 47 municipios. CDH de Nayarit, que preside Huicot, Rivas Álvarez, implementó un programa de supervisión aplicado a los centros de reclusión en el Estado. Dicha investigación tuvo como referente los cinco ejes fundamentales en los que descansa la reinserción social establecidos en el artículo 18 constitucional. Es decir, se verificó el cumplimiento del respeto a los derechos humanos, al trabajo, a la capacitación, a la educación, a la salud y al deporte. En consideración de lo anterior, la supervisión se dirigió a establecer entonces las condiciones de reclusión y se orientó a conocer las violaciones recurrentes a los derechos humanos de los internos. Y en Bolivia, el defensor del pueblo, Rolando Villena, denunció que tres decretos aprobados por el gobierno de Evo Morales vulneran los derechos de los pueblos indígenas, por lo que anunció que los impugnará ante el Tribunal Constitucional. En un comunicado difundido por su oficina, Villena señaló que en los tres decretos existen serias contravenciones en las normativas nacionales e internacionales que afectarían en un futuro inmediato al ejercicio de los derechos humanos de los indígenas, sobre todo de aquellos que habitan en zonas de interés de explotación de hidrocarburos. La institución del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala atendió esta mañana al periodista Ferdi Montepeque, quien fue agredido por un agente de la Policía Nacional Civil. Luego de brindarle atención y asesoría, la institución hizo un llamado a las autoridades para que se revisen los procedimientos policiales para que predomine el respeto y la integridad de todas las personas. Defensoría del Pueblo de Panamá, a través de la Dirección de Unidades Especializadas, continuó con el proceso de inspección de las diferentes paradas de autobús en la entidad, a fin de detectar si las mismas cuentan con el espacio suficiente para los usuarios, rampas de acceso para las personas con discapacidad y dispositivos de basura adecuados y suficientes. En la inspección se constató que, a pesar de que la mayoría de las paradas cuentan con depósitos de basura, estos no son suficientes para la cantidad de usuarios que día a día utilizan las mismas y algunos de estos depósitos no cuentan con el envase que retiene los desechos sólidos. En referencia de las rampas, para las personas con discapacidad, algunas cuentan con la misma, sin embargo, la gran mayoría no son adecuadas para el momento en el que vayan a ser utilizadas por este sector poblacional. La Defensoría del Pueblo continuará con este proceso de verificación, a fin de presentar ante las autoridades correspondientes un informe sobre las condiciones de las mismas para que sean adecuadas en beneficio de las y los usuarios. Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo de Perú, pide al gobierno suscribir compromiso internacional a favor de las personas adultas mayores. Países como Argentina, Brasil y Chile firmaron en asamblea de la OEA la convención que garantiza los derechos de esta población y se espera que el Perú haga lo propio. El funcionario señaló que este cuerpo normativo establece obligaciones concretas para los estados que lo suscriban, entre ellas, la prohibición de la discriminación por edad en la vejez, el derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad, promoviendo con ello la integración de las personas adultas mayores en todos los ámbitos. Y bien, estas fueron las noticias de los derechos humanos en la web. Yo soy Elena Paredes y les espero el día de mañana con más información. Hasta pronto. ¡Gracias!